Ahora esto se acabó, DJ Manuel No sé cuál es la clave DJ Manuel Yo quiero que bailes en la piscina y la chale Yo quiero que bailes en la piscina y la chale DJ Manuel Venimos con mucho corazón Con sangre de guerrero y mi lengua de cañón Venimos con mucho corazón Con sangre de guerrero y mi lengua de cañón Venimos como tu corazón Con sangre de guerrero Y mi lengua de cañón Yo le dije a esta chica Que si se meñará Porque sabe, mira que es My lyrics, clan Brebequita, MLC En la calle ese soy yo También redique Buscarle un diccionario, mujer Lo que quiero contigo es coitoso So come for a mí Tienes fotos a mí, dale Ya lleve el baile Adivinen la tarima que la atacó Tienes fotos a mí, dale Ya lleve el baile Bebequillo, ready Comen nuestra pared Tienes fotos a mí, dale Ya lleve el baile Adivinen la tarima que la atacó Tienes fotos a mí, dale Ya lleve el baile Bebequillo, ready Comen nuestra pared La quiero más rápida Pero sonática Brebequita, ahora dice que es magnífica Fíjate a las chicas que me dicen Es que hay en chenel Pero si no, no me dicen Me lo conocen Ya que hacerle Tiro la nebula rápido Pa' que se pueda entregar La, la, la Que está bien buena Y no la puedo ignorar La, la, la 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 La, 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 la La, 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 la La, 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 la Esta femenina Que yo no la tengo Y tal vez Pero es que está tan buena Que no lo puedo evitar Atácala Si te veo Donde quieras Tienes que hay una boca En mi mente que dice Que yo interfierta Con su vida Aunque no tengo nada que estar Ya te Soy un tipo Con miles de carolina Pero vengo a demostrar Ya te Que tengo la lítica Que siempre te voy a llamar Si me invitas Yo me voy Y me gusta No me voy a quedar Que tengo la lítica Que siempre te voy a llamar Si no te cuotas metilo Pues tendrás Que llorarla Porque tu madre No te podrá ayudar Ahora viene el red Y te va a explicar Que sigue teniendo Que siga oyendo Que este red Y que ya viene Que complaciendo A todas las llaves Mira que tengan Qué hermoso cuerpo Pues tendré que yo mirar Acariciarlo Así que mi estilo Difícil de igualar Dedicato a todas llaves Si tú me quieres No te me negues Nunca vamos a terminar Ahora esto se acabó Mira todo mejoró Peque DJ man Que por supuesto Mira que lo creo Que sabe que mira Que comencé otra vez Pa todas las llaves Que ya me quieran Ya ven Que sigan meneando Que sigan Deletando Cuerpos ya hermosos Que yo voy yo acepando A través que pase el tiempo Voy yo voy yo superando Muchas cosas de mi mente Que ya van ya trastornando Que la ya le mira Me está enloqueciendo Y que pasó rápidamente Que más todo Se llama Ready para ti Ahora mira Que te pasó Al Flavor Kid Tiene por tu una millarle Y en calle fue el baile Adivinen las animas Que en la chaco Tiene por tu una millarle Y en calle fue el baile Lebe Kid y Ready Come el Westafari Ya pillan reglas Y están rosas Lebe Kid Ores flotas Esa chica Pues ya le se ve bien Lebe Kid y Ready Vienen hoy también Todo lo que yo canto Lo hago pues por ti Si no me lo crees Me pregúntale a Ready Todo lo que yo hago Lo canto pues por ti Ahora viene DJ Manuel Para ti Ruta perfecta Que al fin yo encontré Trago un tropego aquí Así que usted tenga Ruta perfecta Rebe Kid que venga Ready Mira esa gal Él me dice Mira que no se ve mal Le digo que la mire Bien cuando el show se acaba Se que está pegando mirándole Y se le caen las papas Gastarán Mucho dinero Los riquitillos En el hallar Pero no entienden Que es mía ya Con su dinero Ellos no se la van a llevar Y en su casa me la tiré Gastarán Mucho dinero Los riquitillos En el hallar Pero no entienden Que es mía ya Con su dinero Ellos no se la van a llevar Y en su casa me la tiré Sigo interviniendo Sigo entendiendo Lo que va sucediendo Que si la ya le llame Cuca Reddy ya la busca Y a la cama la llevo ¿Quién es Reddy? Dice que mira que para ti ¿Quién es Playboy? Dice que viene mucho mejor ¿Quién es Reddy? Dice que mira que para ti ¿Quién es Playboy? Dice que viene mucho mejor Sé que tú no sabes No sé cuál es la clave Te se ponga cuidadosamente Siempre sobresale Comentario de la gente Siempre es normal Es que eres hermoso Y no lo puedes evitar De una amistad Siempre es ella de corazón Tenerse de mi mente Sin ninguna condición A través que pasa el tiempo Pues ya voy ya superando Muchas cosas de mi mente Que ya vayan trastornando Que la ya le mira Me está enloqueciendo ¿Y qué pasó? Rápicamente Que macho Se llama Reddy para ti Ahora mira que te pasó No hay Playboy? Teneré por tu romper Adivinen las tarimas Quién la tocó Teneré por tu romper Ya que ver el baile Playboy, keep it ready Come and with the party Teneré por tu romper Ya que ver el baile Adivinen las tarimas Quién la tocó Teneré por tu romper Ya que ver el baile Playboy, keep it ready Come and with the party Playboy, keep it ready En la calle Ese soy yo También ready Buscándolo en condiciones No hay mujer Lo que quiero contigo Es coitoso Come for a migi Es una historia Que hace que al escucharla Te da pena Corre como el sudor Y corre como sangre Por la pena Hacia la envidia Que corre por la mente De la gente Y a la competencia Memo le dice presente Yo no te digo esto Para que te pongas a pensar Será mi final Dios mío Llegó mi funeral Kila, profesional Que nunca se quita Ya pasas de los años Te da a comer Con lo que te dista Pon atención a lo que digo En el Malini Clang Memo B Introduce empezando así La competencia Llama Pire Mire, sigue mi canción Tú Ponle atención A lo que le digo Algo combatón Taya Quiere Combatir Contra Memo Pero no puede Por este año Mere con Furia de León La competencia Llama Pire Mire, sigue mi canción Tú Ponle atención A lo que le digo Algo combatón Taya Quiere Combatir Contra Memo Pero no puede Por este año Mere con Furia de León Hacia Inno Mercy Memo ha llegado Is Tequila Justo a DJ Manor Ella se encuentra En Tarima Hacia Inno Mercy Memo ha llegado Is Tequila Justo a DJ Manor Que a todos Intimida Su mirada tenebrosa Como el oso Casador Buscando a su presión No le encuentra Que siente temor Mi trayectoria Amarcado récord En la historia Ya que no vuelve el DJ Tengo más de 10 victorias En la competencia Todo esto Es válido Pero los oponentes Se me guían demasiado rápido Hasta me oponen Siguiendo con la competencia Que pide cremencia Memo de party No falla Ver si un día Te callas Siguiendo con la competencia Que pide cremencia Memo de party No falla Ver si un día Te callas Esta es la competencia Pues esta vez Te queda la trasmina El estilo Lo busca Lo pide Para vos Dele escuchar Libro Pa 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 Bye bye Todo Es de escucharle Que hace el número Dos de mano Es que ya Viene a matar La competencia Pide cremencia Pide cremencia Pide Canta libro Pa 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 Bye bye Todo Es de escucharle Que hace el número Dos de mano Para parar Para el mami Tienes que pasar Mucho obstáculo Barrera que se rompe En medio del espectáculo Tu mismo Filmaste tu sentencia Pero contra memo Te engaño La apariencia Tu mismo Filmaste tu sentencia Yo quiero Con DJ Marmer Tenga yo la apariencia Ahora Suéngate esa Mecilla mi filosofía No soy como Aquello que canta Lo mismo De otro día Introduzco mi estilo En la canción Una vez más Pide me Yal Yal Y tengo pa dar Introduzco mi estilo En la canción Una vez más Pide me Yal Yal Y tengo pa dar La competencia Se llama Pide Mire sigue mi canción Tu ponle atención A lo que le digo Algo con batalla Quiero Combatir Contra memo Pero no puede Por este año Venido con furia De león La competencia Se llama Mire Mire sigue mi canción Tu ponle atención A lo que le digo Algo con batalla Quiero Combatir Contra memo Pero no puede Por este año Venido con furia De león Haciendo mercy Tengo Al llegado With Tequila Junto a DJ Marmer Que a todos Intimita Haciendo mercy Tengo Al llegado With Tequila Junto a KID Que a todos Intimita Slow Para que se grabe Esto en tu memoria Y sintiendo El rotundo Golpe de mi melodía Punto final Ya que voy A mi paciencia La causa principal De ello Lo fue tu imprudencia Y siguiendo Con la competencia Que pide clemencia Memo Dispari No falla Pero si un día Te callas Y siguiendo Con la competencia Que pide clemencia Memo Dispari No falla Pero si un día Te callas Venimos con mucho corazón Con sangre de guerrero Y mi lengua de cañón Venimos con mucho corazón Ahora la competencia Que no me pida perdón Y no es fácil Para retar a DJ Manuel No es fácil Para retar a Bemo No es fácil Para retar a Barrio Obrero No es fácil Hola No mercy No pa' lo humilde Porque ese árabe Que doble filo Un fe yo lo tengo Yo aquello en que no confío Dani Mala fe Che caramelo Y necesito de Competición It's all right Me persigue Y eso es right Ahora tienes que es Q Desde que te diga Una vez que llego Tu funeral De competición It's not fine Me persigue Y eso es right Ahora tienes que es Q Desde que te diga Una vez que llego Tu funeral Lo mejor de reggaeton Te escuchas en mis canciones Tiro a la competencia Pero con moderación Lo mejor de reggaeton Te escuchas en mis canciones Tiro a la competencia Pero con moderación Memo Hey chicas Hey chicas Atención Ya es tiempo de que bailen 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 He's back I'm back For you The Maledi clan DJ Manuelo For justice No mercy It's my time So free 1996 The beginning of the O.T. He's back I'm back For you Original Tito DJ Manuelo For justice No mercy It's my time So free Ladies Here we go Y tú has regresado Y con su nueva moda Y tú has regresado Y con su nueva moda Y tú has regresado Y con su nueva moda Prepárate mi lady Que te llego la hora He regresado Y parate Canto yo mi regga Y en mi new style Lele Esto ya me chica Me gusta To swing swing Cuando tú te mueves Me agitas a me A seguir cantando Y solo parate A seguir cantando Y solo parate Pues cantarle a mi gente Por supuesto es lo primero Cantarle a esa chica Que baila el dices Yo quiero Yo soy el original Con DJ Manuelo Es muy sincero Lo mío es cantar Y hacerte bailar Yo prefiero mucho ritmo Claro te mereces Tu movimiento Claro me enloquece Digo me gusta El verte bailar Maneando tu cintura Tu cuerpo fenomenal Repito Dena Mucho ritmo Claro te mereces Tu movimiento Claro me enloquece Digo me gusta El verte bailar Maneando tu cintura Tu cuerpo fenomenal Hey chicas Atención Que es tiempo de que bailen Que es tiempo de que bailen Y es tiempo de que bailen Y aquí baila Brinca goza Cuando yo le canto Canto goza Se me pega Baila guía En un puyanto Lanto Luisa Pide canta Más Y yo le canto Un rato Grato Dice que le gusta Que al hacerlo No es barato Pues ella es blanca Rubia Diferente a las demás Más Viste de modelo Se le nota caminar La camina despacito Y rapidito A yo rimar La fe no se viene Un show Donde Tito va a cantar So Luisa Luce girl The ladies and fire Por quien Luquea la 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 The ladies and fire Dice que es por mi Luce girl The ladies and fire Por quien Luquea la 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 The ladies and fire Por el Maleri clan crew Así que vista como vista Vista Bailes como bailes Baila 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 Cuando Tito Aquí te cante Cante Mueve ese cuerpo Cuerpo De arriba De abajo Escucha Moya Chica Yo nunca paso Trabajo So Hey chicas Atención Ya es tiempo De que bailen Ya es tiempo De que bailen Hey chicas Atención Ya es tiempo De que bailen Ya es tiempo De que bailen Luce girl The ladies and fire Por quien Luquea la 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 The ladies and fire Dice que es por mi Luce the girl The ladies and fire Por quien Luquea la 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 The ladies and fire Por el Maleri clan crew Que ella mueva Super Porque ella regues Otra vez Que ella mueva Super Porque ella regues Otra vez Que ella mueva Super Porque ella mueva Super Porque ella regues Otra vez Analizando Y con mi baby Ya es la 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 Está sonando Y esta ya De que lo siga Ya meñando Y esta ya le es que lo siga ya meneando Y esta ya le es que lo siga ya meneando Porque cuando cantamos le va gustando Rápido coja el micrófono y sin pesar la entrega Yes my girl No sé qué pasa cuando canto ya tu cuerpo está meneando Demostrando tu figura de modelo Y ya tú oye, ya tú sabes quién se la roba en el party Soy el chico que te pone a moverlo Social, no pares de bailar, no señora Ya yo cante y a ti te llegó la hora Social, no pares de bailar, no señora Ya yo cante y a ti te llegó la hora Que ella mueva su cuerpo, que ella fregues otra vez Que me te echo a bailar, tú me haces entender Que eres una chica atrevida y sabe lo que vas a hacer Y luces en la pista cuando yo me chorregué Social, no pares de bailar, no señora Ya yo cante y a ti te llegó la hora Social, no pares de bailar, no señora Ya yo cante y a ti te llegó la hora Así que ya mueve tu cuerpo, mira muevo Ya mueve tu cuerpo, mira muevo Ya mueve tu cuerpo, mira muevo Ya mueve tu cuerpo, ya mueve tu cuerpo Yo creo que brinques bailes alto, mueve tu cuerpo Se escucha a bailar y ríspate en tu movimiento Brinques bailes alto, mueve tu cuerpo Se escucha a bailar y ríspate en tu movimiento Aleluya, quita la novia tuya Cada vez que voy a un par y rápido hago puya Capito cojo el micrófono y siempre sale entreganción Porque esa chica brinque y se aquí lo mueva con emoción Analizando G-Funky baby ya en la casa sonando Y esta ya de que lo siga ya meneando Porque cuando cantamos le va gustando She's my girl Analizando G-Funky baby ya en la casa sonando Original en el balcón sigue arrasando Y DJ man en el balcón está creando She's my girl Rapidamente cantaré lo que quiero yo saber Cuánto tiempo ya se mueve su cuerpo Para ti poder empezar y mi show a ti final A ti sabrá que me estás enloqueciendo G-Funky baby ya en el combate A todas esas ya de que bailen que no pare G-Funky baby ya en el combate A todas esas ya de que bailen que no pare G-Funky baby ya en el combate A todas esas ya de que bailen que no pare G-Funky baby ya en el combate A todas esas ya de que bailen que no pare A todas esas ya de que bailen que no pare A todas esas ya de que bailen que no pare G-Funky baby ya en el combate 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 A todas esas ya de que bailen que no pare G-Funky baby ya en el combate G-Funky baby ya en el combate G-Funky baby ya en el combate Me pone ritmo y tú bailas con mi canción Quiero una chica pues que se va a bailar Ya cuando yo le cante ya se puede citar La que me gusta como bailes la primera Chica fascinante me enloquece como quiera Quiero yo saber ¿Cómo puedo hacer? Buscando la manera de tener Y digo, curi, esa nena pues a mí me enloquece Le daría a todo si pudiera quererme ¿Qué puedo hacer? No podrías tú creer No tengo tanto tiempo para que puedas entender Es mi locura, pues soy muy ruda, muy travesura Llena de sorpresa y luego una clausura G-Pong y Baby Young al combate A todas esas yales que bailen que no pare G-Pong y Baby Young al combate A todas esas yales que bailen que no pare La envidia No te deja andar Y esto es dedicado para la compa que no puede contra mí La envidia No te deja andar Y esto es dedicado para la compa que no puede contra mí La envidia No te deja andar Y esto es dedicado para la compa que no puede contra mí La envidia, no te dejan dar, DJ Manuel lo vaquea a sus socios que ya hay, La envidia, no te dejan dar, DJ Manuel y Canadá vaquean a que ya hay, La envidia, no te dejan dar, DJ Manuel lo vaquea a sus socios que ya hay, Pues yo solo digo que ya hay, DJ llegó, junto a DJ Manuel, DJ Manuel mira a la lady cuando me escucho bailo, Porque ella sola no se puede contener, y eso es dedicado para la compa que no puede contener, DJ Manuel lo vaquea a sus socios que ya hay, En el volumen número 2 tú tendrás que escuchar los nuevos de DJ Manuel que ya hay, And my lady clown, dime por qué mal tú piensas, de mí tú hablas, La envidia, no te dejan dar, Dime por qué mal tú piensas, de mí tú hablas, La envidia, no te dejan dar, Este amigo Orillo es número 1, el tuyo es número 2, Mi DJ es un cabal, yo soy un champion de competencia, Siempre me la quito de encima, no puedes conmigo, No tienes lo que yo tengo, papilla, Pues yo te lo digo que ya hay, DJ llegó, Junto a DJ Manuel, Pues mira a la lady cuando me escucho bailo, Porque ella sola no se puede contener, Pues yo te lo digo que ya hay, DJ llegó, Junto a DJ Manuel, Y mira a la lady cuando me escucho bailo, Porque ella sola no se puede contener, Sigo la crema, mi nombre lo mantengo siempre alto, La compra, la elimino, el crítico, lo es barato, Crees que eres todo, que nadie es como tú, Mi DJ te tira duro y yo digo, Dime por qué mal tú piensas, Y de mí tú hablas, La envidia, No te dejan dar, Dime por qué mal tú piensas, Y de mí tú hablas, Dime por qué mal tú piensas, La envidia, No te dejan dar, No creo que cantando tú seas el mejor, Cuando siempre que me escucho le dedico mi canción, Tengo todo el apoyo de mi gente del barrio, Los que siempre me escuchan arriba donde yo voy, DJ Manuel, Pues yo te lo digo que ya hay, DJ llegó, Junto a DJ Manuel, DJ Manuel, Pues mira a la lady cuando me escucho bailo, Porque ella sola no se puede contener, Pues yo te lo digo que ya hay, DJ llegó, Junto a DJ Manuel, Pues mira a la lady cuando me escucho bailo, Porque ella sola no se puede contener, K.I.D. DJ Manuel, Jajaja No hay nada que no entienden No puedo decir que está allá arriba Es el que lo juzgará al final Dios Y que la música underground Es digna Digna Listen Hey oh na 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 Mira si quieres Ponme tirarnos Antes de que te cojas y te hunda yo a te Hey oh na 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 Mira si quieres Ponme tirarnos Antes de que te cojas y te hunda yo a ti de la muerte que yo regreso Te metiste en el camino Y ahora digo que coger esto Tú mismo te declaraste mi enemigo En una lista gigantesca No tengo a punto de todo a ellos Te quieren compartir pero no tengo más remedio Que cuando llegue el tiempo Dije eso eres muy difícil Es muy cierto Todas mis fanaticadas me dicen ready Echa el resto Es sencillo acabar Con todos mis salves salió La dialecta de mi mente Y que dice lo contrario Inteligencia y paciencia Dame la resistencia Ser maledicana Así que limpia tu conciencia Me va a mentir analizo La falla que tu tienes Mi rima y mi peso Eso es lo que me sostiene Tirando La rima que te da un tiro Impacto la dialecta del proceso Y mis rivales yo descarto Pues yo sigo y no paro Me tiro un poco raro No me interesa lo que tu digas Estas apretándome a dar la liga Siempre tengo mi emoción Pues escucha mi canción No te vayas sin te venir Pues tendré que proseguir Que como te suena lo que yo hago Te suena lo que yo digo Si quieres parar la guerra Te declaras de mi enemigo No tendrás escapadora Cuando te cojas serás escoria Al fin del cabo Será un daño en la historia Escucha Ni yo Ni yo Manalo en la historia Ni yo Ni yo Ni yo Y quieres jugar con fuego, dile, hermano, te deja frito Demuestra todo que tenemos la papilla Si no te gusta partir, la muestra para lenguaje Ciento cincuenta millas interpretando mis pensamientos Procesados en palabras Combinación de versos que hace que tú me te se abra Decidra los secretos que es que la sílaba esconde Antísimo el futuro y si tú vas al son de la música Sabes que es inevitable la envidia Que el que se va haciendo se fue a todos lados Como un orguilla yo El cambio es la muerte de todas las noches cuando voy a dormir No te vas a poner la crítica, no puedes seguirla Exonerada mi palabra con prudencia Pide imprevisto a ver mi omnipresencia Antagonismo no está conmigo Si lo quieres saber, la unión es lo que estico Si no te gusta, mi querga, mi amigo Me acusaste loco y yo tengo un testigo Si vas a tirarme, pues piénsalo bien Porque si me tiras, mire No está bien Y si vas a tirarme, pues piénsalo bien Porque si me tiras, mire No está bien Hey yo, na-na-na Mira si tienes Con que tirarlo Antes de que te coja y te hunda yo a ti Listen Hey yo, na-na-na Mira si tienes Con que tirarlo Antes de que te coja y te hunda yo a ti ¿Y qué pasó? Número uno Ready Ahora sí Para ti Playboy Si te metes Mira que nadie saca Número uno El clan Atacar Ready Y yo me rigo en tu cara Y no me lleva por la cara Y Flamberg ya se encuentra conmigo Muchos que dicen que no tienen precio Termina muriendo en la batalla Muchos que dicen que no tienen precio Termina muriendo en la batalla ¿Cree en el último día? Y no le des propina a lo malo Duele pero así tiene que ser El sacado potente libre Saludos de un gatillero Lleno de odio Venganza, coye, melicien No, cielo azul Ya lo ves tú La presión Ese es mi fuerte Nubla la mente Tú se arrepientes De vice-pensa Le das un loco Oye, te ves a ver Tomarte de eso No aguanto muchas complicaciones No me es que es arrepentimiento Contra tus errores Busca la claridad Obigaste tú La luz Recuerda que sigues tú Tú Eliguitas Pero la virtud Busca tu forma de ser De esa manera que puedas ver No dele pala a quien pueda creer Siempre escucha Oye, llegue el plan ¿Por qué traicionan? Ese será ya tu pregunta Y eso me asusta Mi cuerpo interno Pero es que no encuentro confianza No debo confiar Pero es que no encuentro confianza No debo confiar Pero es que no encuentro confianza No debo confiar Pero es que no encuentro confianza No debo confiar Digo los demás que quiero cantar Tal de plantar por donde el grau Para que mi gente cuente Se pueda andar Que lo que saca son dos caras Y su sombra que está muertes Ay, pero a mí no me van a engañar Piden perdón Que no fregüentes Teatro Dramatización Hipocresía Por seguros y ratos Mi madre me habla Que a ninguno yo perdone Por mal que haga Que Dios a mí me proporcione Por si caigo Poderme levantar Y si con balas me tira Yo poderla desviar Cuide su vida Que hierro que mata Que muere De mi letra Cuando caballere Pues si naciste Sabes que es fácil Te muere Blam Suena la pistola Y cuando la disparas Ya comencé No hay quien me pare Puede ser Bum, bum Suena disparos En el amanecer Ahora tienes tú que correr Porque tu vaqueo se fue Es que escogiste un hueco Hermano Que en realidad No tiene un gran final Sigue la misión Creciendo por el dinero Más y más Anda bobo Corre Vete Que te cueste Intentas Dicen que el crimen paga No se gastó Tóra zona Mi único plan Es que mi gente Cagó la razón Es porque De que te vale la fama Resuelta y que tanto money Si hoy lo ves tú Difícil se hizo la luz No lo viviste a plenitud Y tampoco se te paga la luz Es que no encuentro confianza No debo confiar Porque no encuentro confianza No debo confiar Porque no encuentro confianza No debo confiar Porque no encuentro confianza Así que joven Decida Su vida no pierda la virtud Mira como con esto Aquí en realidad A quien le importa El sister que su amigo mató Suspiro falló Que se derró Solo tilló Su madre murió De su triste reafé A impresión Son mis hermanos Saben Mi mano se machita Un asco Es que no encuentro confianza No debo confiar Porque no encuentro confianza No debo confiar Porque no encuentro confianza No debo confiar Porque no encuentro confianza No, 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 no. Justicia, vine por ti Cuando te encuentres te voy a pagar That's right, justicia, vine por ti La pena máxima te voy a brindar Hoy es pues soy el abogado que representa a mi género Acá fui contratado a todo aquel que no sea sincero Hablé con el fiscal, le expliquen la situación Que la economía va a ser de la producción Tengo un testigo, el que en la corte afirma El acusado, justicia siempre arriba Con el dinero, te compras posiciones El candidato, lleno de frustraciones El juez lo afirma, pero existe otra versión Ya no confío en la legislación Formando leyes y que para los menores Y es protegiendo como siempre a los mayores Diga jurado, ¿cuál es tu veredicto? Para dictarles mi sentencia al más listo Salió culpable, en otro caso he ganado Hay muchos años, quedaste atrapado Eche el audito defendiendo a mi gente Junto a DJ Manuel, así que muy pendiente Justicia, vine por ti Cuando te encuentres te voy a pagar That's right, justicia, vine por ti La pena máxima te voy a brindar Oye, si el racismo hoy en día es algo criminal Algo que no se dé, nunca va a terminar Existe en el color, en lo que uno tiene Si tienes más que otro, según esto conviene Quieres de clase río, preguntas sin respuestas Quieres de clase alta, primero en las apuestas Gente de la calle, gente de barriada Para la gobernación, ustedes no valen nada Porque son gente pobre y algunos no trabajan Pero en las elecciones, en tu casa ellos se bajan Diciendo siempre sí, pues nunca dices no Después que sean electos, no hacen tu trabajo Justicia, vine por ti Cuando te encuentres te voy a pagar That's right, justicia, vine por ti La pena máxima te voy a brindar Oye, si tú entiendes, tú no comprendes ¿Qué es lo que pasa? El chico que era bueno hoy en día es la amenaza De la sociedad, de la juventud Demostrándole a mi raza que puede ser de la luz Mi hermano Abolafia, mi amigo Robertito Gente de barriada, que apoyan a los chitos Estoy from Alameda, alentas en mi tema Saludos a mi gente, también pues a mi nena Entiende, juega contigo, él se divierte Dándote a beber el veneno de una serpente No te juega, él te da todo y tú lo aceptas Para armarle el clan, tu respuesta es incorrecta Entiende, juega contigo, él se divierte Dándote a beber el veneno de una serpente No te juega, él te da todo y tú lo aceptas Para ti, hermano, es tu respuesta es incorrecta Justicia, vine por ti Cuando te encuentres, te voy a pagar That's right, justicia, vine por ti La pena máxima te voy a brindar Oye, justicia, vine por ti Cuando te encuentres, te voy a pagar That's right, justicia, vine por ti La pena máxima te voy a brindar Oye, justicia, vine por ti Este es pa' el gangsta Que tiene el estilo, déjala de castillo Se me moviendo y se So, aquí el gangsta, quiero que escuches mi canción Pido una tregua, solo por una ocasión Aquí el gangsta, quiero que escuches mi canción Pido una tregua, es muy grande mi pre-ocupación Y en mi barrio lo que existe es el interés De querer tener más que aquel que tiene el poder Subveniendo a tu prójimo Como Judas, si predomina el interés En tu mente, no capes dudas Lo que tiene que ya se les apoyar Y no criticar aquello que son la clase social Cuando un niño es acosado Por un maestro, mal es lo que enseña Y no lo acusan de incesto También picólo, acompañado de un poder de rifle Sale bajo pieza después De haber mandado a quince Diciéndole, yo hacemos que deje esto Pero ayer es muy tarde, a muchos le han sacado ya los sesos Come el ratón que muere y fue por otro le quito el queso Asesinado por llevarse algo de gracia A manos del maleante Jonathan Alias el curso Gatti, el es maleante y machay Los maleantes matan y los maleantes vivos No te van a dejar, no, no Maleantes matan, los maleantes matan Y los maleantes vivos no te van a dejar Yo no sé qué pasará si ellos se matarán Su madre está sufriendo y tus amigos dónde están So, la gente dice que si la reencarnación Eso de mi vida vive cosa de la imaginación Pregúntale a mi gente de barrio obrero A los de la calle Alfaro Los maleantes siempre con la cocha en la mano Ahora mercy Aquí la organza, quiero que escuches mi canción Pido una tregua, solo por una ocasión Aquí la organza, quiero que escuches mi canción Pido una tregua, es mi grande, mi preocupación Y me pregunto por qué mi barrio voy a estar así Así nunca zeros desde el día en que nací Y me pregunto por qué mi barrio west así Así nunca zeros desde el día en que nací Y una pregunta, que nunca te han dado una respuesta Muchos han intentado y ninguno dice la correcta Y una pregunta que nunca han intentado y ninguno dice la correcta Que nadie puede y se desmaliante Retrocede, retrocede y no de más Un paso hacia adelante Los francotiradores se tienen ya vinculado Toda calle el punto rojo, hay mi boca Y el disparo, estoy preocupado Por el futuro de mi gente, hay canción dedicada A mi amigo Olvin que se encuentra ausente Olvin, esta canción Esta es tu memoria Directamente la gente de la calle El paro y su gente Debajo obrero, ahora más Killer Gangsta, de lo que Escuches mi canción, pero no te reguas Solo por una ocasión Killer Gangsta, quiero que escuches mi canción Pido una tregua, es mi gran de mi pre Ocupación, Killer Gangsta Quiero que escuches mi canción Pido una tregua, debemos la pre Ocupación, Killer Gangsta Quiero que escuches mi canción De DJ Manuel, es la pre Ocupación, la piel La sangre que va muriendo en la calle Siempre a mi gente So Peace Pido justicia, el crimen es un trago amargo No puedo aguantar, sufre mi corazón Decidiendo una tregua de parte del que sufre Del que pide justicia usando la razón Ganando de explicar lo que siempre he querido Yo aprovecho la ocasión y saludo al corillo Agradeciendo a la persona que en mi mente ilumine Que me abre los ojos a mis palabras Hablando de que con su letra nadie se atreve a saludar A mi yo solo agradezco lo que por ir ocupar Un árbol no crece Si su reino es mojar Una justicia no se arregla Si no es criticada Dice la gente que en broma la vela sale Aflote la injusticia donde a mi todo Y sale como un bote Persona de color ande en carro elegante El de cine es detenido Tiene aspecto de variante Sin embargo la persona que se descende Lleva su misión consigo destruir A los ponentes Y en su fecha del verdadero mandón Cuando sale con su gun del callejón Acabo con su misión Cuando detienen Pido justicia al crimen Es un trago amargo No puedo aguantar Sufre mi corazón Exigiendo una tregua de parte Del que sufre Del que pide justicia Usando la razón Pido justicia al crimen Es un trago amargo No puedo aguantar Sufre mi corazón Exigiendo una tregua de parte Del que sufre Del que pide justicia Usando la razón Pobre justicia hermanos Hermanos que la dice No fue hermanos del delincuente Que mata para estar vivo Y destruyendo una familia La que le hace falta un padre O que no se entre matado Por un ignorando Por una persona Que no cree lo que piensa Toda su mente Por la pepa está revuelta No piensa lo que dice Ni tampoco lo que hace Lo lleva a un tratamiento Y ahí mismo lo complace Ey, porque pregunto yo Dejen de estar mami teando Y busquen al matón El que te quito la vida El padre del familia Los que lo lloran Pregunta porque Dios me lo llevó Pido justicia al crimen Es un trago amargo No puedo aguantar Sufre mi corazón Exigiendo una tregua de parte Del que sufre Del que pide justicia Usando la razón Pido justicia al crimen Es un trago amargo No puedo aguantar Sufre mi corazón Exigiendo una tregua de parte Del que sufre Del que pide justicia Usando la razón Maldita injusticia Esta producción es dedicada Dedicada Para todo aquel inconsciente Manuel K.I.D. Mad Lady Clan K.I.D. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!